Buenas noches, ya en un momento les comparto, presento e iniciamos. Gracias. 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 Buenas noches, bienvenidos y un gusto una vez más estar en esta nueva sesión. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenida y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio este día a la sesión de hoy. Continuamos entonces trabajando con el comando formulario. Veamos, eh, el comando formulario lo vamos a utilizar cuando deseemos agregar, modificar, buscar y eliminar filas mediante un formulario de datos. Estas tareas a veces se realizan a diario y con mucha frecuencia que necesitamos de pronto llenar ciertos datos y por supuesto los vamos haciendo directamente en la celda. O sea, eso es como lo más común. Eh, y ¿cuál sería como la ventaja de utilizar el comando formulario? Cuando tenemos, por ejemplo, una, un registro de datos con muchas columnas que requieren varios desplazamientos horizontales. Por ejemplo, esas, eh, esas bases de datos que utilizamos a veces que llegan hasta tantas columnas que tienen, abarcan como todo el abecedario de las letras que están disponibles en Excel e incluso se pasa mucho más a la combinación de letras que continúa con A, A, B, A, C. Entonces, en el día a día nosotros vamos ingresando datos a una base de datos. Frecuentemente vamos ingresando información a un rango de datos. En esos momentos sería como lo mejor utilizar este comando de formulario. Lo que un formulario de datos nos ofrece entonces es una manera más cómoda de escribir o mostrar una fila completa de información en un rango o una tabla sin desplazarse horizontalmente. Para que la entrada de los datos es más sencilla con el uso de un formulario de datos, dado que no tendrá que desplazarse de columna en columna. En caso de que tenga más columnas de datos de las que puedan verse en pantalla, porque muchas veces, pues el ancho de la pantalla, pues no nos alcanza para ver todas las columnas que contiene nuestra base de datos. Usaremos entonces un formulario. Cuando sea suficiente un formulario simple de cuadros de texto que enumere los encabezados de columna como etiquetas y no necesite características de formulario personalizadas ni sofisticadas como un control de número o cuadro de lista. Entonces Excel nos está diciendo que nos proporciona un formulario de datos simple, no uno personalizado ni sofisticado como es que el que ustedes podrían elaborar por ustedes mismos cuando se encuentran en el nivel avanzado, con controles y todo lo demás cuando ustedes puedan programar sus propios formularios. Este es un ejemplo de formulario que nos muestra Excel, que dispone Excel. Aparece el título del formulario que es un registro de clientes y que se está registrando. De los clientes estamos registrando su ID, el nombre de la compañía, nombre de contacto, puesto, dirección, ciudad, región, código, país, teléfono, fax. Estos son nombres de columnas de cierta base de datos y en estos cuadros de texto es donde vamos escribiendo lo que vamos a alimentar en nuestro rango de datos. Parece este control de barra de desplazamiento vertical en el que vamos desplazándonos. Esto se ve como si estuviese así hacia abajo, pero en verdad es un registro que ya cuando lo vemos en Excel, esto aparece en fila. Cada uno de estos datos que están en cada cuadro de texto, nosotros lo podemos ver en una sola fila en diferentes columnas. Que estos son los nombres de columnas y nos vamos desplazando y aquí nos va diciendo que del total de registros que podamos tener en el rango, por qué número nos vamos desplazando. Aquí entendería yo que nos haría falta un número como para decir, vamos por el registro, 447 de 900 y algo. Es decir, nuestro rango de datos podría tener más de 900 registros o 900 filas. Y por ejemplo, estamos situándonos, esta barra de desplazamiento nos ayuda a eso. Y decir, vamos por el registro 447 u otro número. Estos botones que nos van ayudando a si queremos ingresar un nuevo registro en los datos. O eliminar alguno o de pronto buscar algún registro con algunos criterios. Y esas son como las pocas opciones que nos permite tener un formulario básico. Sin embargo, muy útil a la hora de estar capturando información. Entonces, sabemos que podemos generar automáticamente un formulario de datos que ya viene integrado en el programa para el intervalo o la tabla. Este formulario lo que nos va a mostrar, lo que acabamos de ver, son los encabezados de columna como etiquetas en un único cuadro de diálogo. Como el que acabamos de ver. Cada etiqueta tiene un cuadro de texto en blanco adyacente. Así, ¿verdad? Un cuadro de texto adyacente a la etiqueta. En el que el usuario puede escribir los datos para cada columna hasta un máximo de 32 columnas. En un formulario de datos puede agregar nuevas filas, como lo vimos en los botones que decía nuevo. Se pueden hacer búsquedas mediante las filas, navegar sobre el rango de datos, como lo vimos en la barra de desplazamiento que está al centro. Que es una barra de desplazamiento vertical. Podemos actualizar datos o eliminar registros o filas. Si una celda contiene una fórmula, su resultado se muestra en el formulario de datos, pero no puede cambiar la fórmula mediante dicho formulario. Es decir, si nuestra base de datos tiene incorporada una fórmula, pues ese dato ya no se escribe en el formulario. Simplemente Excel lo calcula como un cálculo normal en su rango de datos normal o estámbar. El archivo de práctica disponible está un poco sencillo porque tiene nomás encabezado de datos que nosotros podríamos utilizar. Vamos a ver, aquí estoy esperando, pero igual se los voy a compartir porque algunas veces pues hay tal vez ciertas dificultades para descargar archivos y se los voy a compartir. Y nos están diciendo de que no va a poder estar en la clase. Bueno, pues a veces toca eso, ¿no? Pero ahorita les comparto el archivo. Porque algunos de ustedes sé que van haciendo la práctica junto conmigo. Entonces, para que lo tengan. Ya está compartido. Ahora vamos a presentar el archivo. Si ven ustedes, ya hay una estructura. No hay datos, pero tenemos una estructura. En la que se va a registrar una fecha. Vendedor. Zona. Cantidad y total. Actualmente nosotros ingresamos datos así directamente a la celda. Y escribimos, por ejemplo, la fecha 1 de noviembre de 2023. Vamos a escribir aquí. Algunos nombres, por ejemplo. Estos datos los llenamos directamente. Estos datos los llenamos directamente. Actualmente nosotros ingresamos datos. Justamente nosotros ingresamos 1982. Bien, el último registro. Y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer cuando llenamos cierta información como esta. Entonces, el comando formulario en cierta medida facilita el ingreso de estos datos y como nos decía en la parte conceptual, viene a ser tan útil el comando formulario cuando tenemos muchas columnas. Por ejemplo, hay bases de datos que abarcan todo desde la A hasta como por algunas veces tenemos hasta 30 columnas, ¿verdad? Pero también nos hacía la advertencia en la parte conceptual de Excel que nos va a permitir ingresar datos mediante formulario de un máximo decía en la parte conceptual de 32 columnas. Entonces, ahí es donde viene a ser muy útil, ¿verdad? Porque hay que desplazarse, imagínese, hasta donde llega ahí. Creo que ya hay más de 32 columnas, ¿verdad? Cuando nos toca desplazarnos por una tabla tan ancha, con muchas columnas. El comando formulario se nos dice que lo encontramos porque no está de manera predeterminada. Excel no lo muestra como un comando predeterminado. Entonces, para mostrarlo, presionamos sobre la ficha archivo y en opciones seleccionamos esta que dice personalizar cinta de opciones porque es más fácil que nosotros nos llevemos un comando a la cinta de opciones. O quizás lo más usual es esto. La barra de herramientas de acceso rápido. Que la barra de herramientas de acceso rápido sería esta que tenemos en la parte superior donde está el ícono que representa Excel. Dice autoguardado. Hay como un switch. Usualmente tenemos el ícono de guardar. La flecha de deshacer. La flecha de rehacer. El ícono de nuevo o nosotros personalizamos esa barra de herramientas de acceso rápido que son estos íconos que rápidamente uno puede acceder a esos comandos. Pero para colocar el comando formulario ahí elegimos aquí en los comandos disponibles elegimos todos los comandos. Tarda un poquito en cargar todos los comandos cuando ya los ha cargado los ordena alfabéticamente. El comando que buscamos se llama formulario. Entonces sí nos podemos desplazar así, ¿verdad? Pero son tantos comandos que si queremos llegar rápido pues aquí presiono la letra F para llegar un poco más rápido a los comandos que comienzan con F. Y vamos buscando nuestro comando formulario que se encuentra aquí. Cuando hemos encontrado el comando formulario lo agregamos a los comandos que están en este momento en la barra de acceso rápido. Seleccionamos formulario presionamos agregar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Entonces cuando se selecciona uno presiona aceptar. Ok, Joana. En este momento ahorita estamos acá vamos a archivo opciones en la barra de herramientas de acceso rápido no sé si ya lo logré encontrar aquí nosotros buscamos los comandos disponibles y seleccionamos todos los comandos. Perfecto, Joana. Y aquí buscamos, ¿verdad? del comando que empieza con F presiono la letra F para llegar un poco más rápido busco formulario hago clic presiono el botón agregar para que se me agregue a los comandos que tengo en la barra de acceso rápido. Yo no voy a presionar agregar ustedes presionan aceptar porque es que yo ya lo tengo entonces me aparece aquí el comando formulario en la parte superior en mi barra de herramientas de acceso rápido presiono ese ícono bueno ahorita me dice que no se puede aplicar porque yo me quedé en una celda fuera de los datos cierro hago clic en cualquier celda dentro de los datos presiono formulario y me aparece el cuadro de diálogo llamado formulario con los títulos que ya ya tenía previamente la estructura fecha vendedor zona cantidad total me aparece con el primer registro y me dice que en este momento estoy en el registro uno de cinco en esta barra de desplazamiento yo puedo desplazarme y ahora se ha desplazado al registro dos hago clic en la flecha de la barra vertical y aparece el registro tres de cinco entonces imagínese cuando tenemos mucha fila verdad que alguna alguna base de datos son hasta como de cincuenta mil filas entonces ahí tenemos un rápido desplazamiento por nuestra base de datos aparece el botón nuevo si quiero ingresar un nuevo registro y por ejemplo lo voy a hacer en este momento presiono nuevo e ingreso a la fecha verdad vamos ingresando la tecla tabulación la tecla tabulación o tab es la que se encuentra la parte de la letra Q la tecla es una tecla que tiene doble flecha una a la derecha y otra a la izquierda y en la punta de la flecha tiene unas barritas es la tecla tab que está arriba de bloc mayús en el lado izquierdo del teclado con la tecla tab voy saltando de cuadro de texto en cuadro de texto y vamos a escribir por ejemplo presiono octavo y escribo la zona la cantidad y el total si presiono enter se agrega el registro y me deja en blanco los cuadros para seguir agregando y sigo agregando estoy capturando hay fases en nuestra vida cotidiana que tenemos que estar capturando información y aquí en esto nos tardamos muchísimo tiempo a veces no es porque cueste sino por la cantidad de información que tenemos que ingresar entonces esta nos decía en la parte teórica la parte conceptual de Excel nos decía que esta manera es más cómoda para ingresar información a una base entonces aquí vamos agregando enter y se agrega el registro a nuestra tabla y así sucesivamente vamos a agregar y enter ya solo agrego el último registro me voy saltando de cuadro en cuadro con la tecla tab enter y me queda el registro agregado y los cuadros de texto en blanco es equivalente a presionar nuevo estos están tenues estos botones están tenues porque pues como no tengo registros aquí pues no hay nada que eliminar o algo que restaurar presiono por ejemplo aquí donde dice buscar anterior y se ubica en el último registro 9 de 9 presiono buscar obviamente si presiono buscar anterior se va a ir al 8 registro 8 y así pues va presionando buscar siguiente pues va a ir como como siguiendo la lógica que dicen los botones buscar siguiente si presiono siguiente aquí por supuesto que ya no vamos a tener verdad y así pues podemos irnos desplazando de registro en registro y tener un poco más a la mano todos los datos en el botón de criterios podría buscar por ejemplo voy a escribir 3 de noviembre del 2023 presiono enter me muestra el primer registro que encuentra de esa fecha eso lo hice en los criterios y me muestra los datos si voy a criterios nuevamente y digamos le voy a borrar la fecha y voy a decir vendedor a ver aquí tengo que ponerle exactamente el el nombre a menos que solo me lo esté buscando por la primera columna voy a ponerle ram inglés vale vamos a hacer búsquedas por fechas si yo por ejemplo le pongo la zona este vamos a hacer búsquedas por fechas donde esos criterios son los que nos acertan verdad entonces ahí nuestro como el identificador de la fila o el registro será la fecha y claro que el botón cerrar pues nos va a cerrar este formulario en el caso que haya modificación en la estructura vamos que aquí voy a voy a pasar mejor total para acá es como usualmente también uno hace verdad y digamos que al hablar de cantidad no sé podemos decir que eso que sea precio ok que se quede así ahí me puso total 2 porque como ya había una se llamaba total entonces puso total 2 pero yo puedo volver a escribir para que solo me deje total aquí vamos a hacer una fórmula le voy a escribir igual a el precio por la cantidad enter y tengo aquí solo lo que podemos hacer es cambiarle nomás el formato aplicar estilo millares poneda verdad contabilidad como se quiera como se necesita registrar aquí hay una fórmula entonces si voy de nuevo al formulario comando formulario y presiono nuevo y sigo llenando datos y son aquí ya no hay un cuadro de texto en total porque ya no lo escribo yo porque automáticamente lo va a calcular presiono enter ha agregado el registro y ha hecho el cálculo automático porque ya es una fórmula que nosotros tenemos previamente en la estructura agrego otro más y recuerde esto no tiene cuadro adyacente para llenar porque es una fórmula enter agrega el registro y hace el cálculo automáticamente voy a presionar en criterios y voy a escribir por ejemplo 4 de noviembre del 2023 perdón enter búsqueda criterios 4 de noviembre y nos aparece este registro aquí nos aparece ya el total verdad que no lo podemos editar acá y digo yo vamos a eliminar ese registro presionamos eliminar nos envía un mensaje de advertencia que se eliminará permanentemente el registro presentado presionó aceptar se ha eliminado el registro y esas son las opciones que podemos hacer recuerde que en esta parte nos decía pues tan claramente Excel dice de lo que dispone y las restricciones que nos ofrece también decía que Excel nos ofrece el comando formulario un formulario básico nos decía eso nos ofrece un formulario básico no es personalizado no es sofisticado porque esos ustedes van a aprender a crearlos después pero esta es una buena herramienta con la que podemos auxiliarnos para cuando tengamos que llenar datos estamos en un momento de captura de datos ese es el comando formulario hay unos controles que si bien es cierto no se van a desarrollar en este curso en el básico no se desarrollan porque la misma teoría decía no va a poder utilizar en este tipo de formulario básico del comando formulario no va a poder utilizar por ejemplo controles de número decía ¿verdad? ¿cuándo sí vamos a poder? cuando ya nosotros podamos programar esos controles pero vamos a ver algunos controles básicos que vamos a encontrarlos en la ficha programador si no les aparece la ficha de programador nos vamos a ir al mismo lugar vamos a ir a la ficha archivo opciones personalizar cinta de opciones pestañas principales aquí aparecen activas las pestañas principales y si no les aparece activa programador pueden activarla yo no lo voy a hacer pero ya está activa o sea si yo desactivo programador le presiono aceptar me desaparece la ficha programador entonces para mostrarla archivo opciones personalizar cinta de opciones y activo la casilla programador aceptar y me aparece la ficha programador dentro de estas opciones aparece esta sección de controles aparece insertar controles que lo que hace es insertar controles en el documento y qué tipo de controles controles de formulario controles activex voy a utilizarlos de formulario porque estos activex ya vamos a ver un poquito la diferencia cuál es un poquito la diferencia de porque lo vemos igual de hecho su comportamiento es muy similar pero vamos a ver por ejemplo aquí dice si yo solamente dejo el puntero sobre el control puedo leer cómo se llama ese control y ese donde me he quedado es un botón control de formulario este también es un botón no más que dice botón de comando control activex que usualmente estos controles activex se programan con visual basic que es el que van a ver ustedes en avanzado aquí entonces botón control de formulario botón de comando control activex el botón es me voy a ir nuevamente a formulario y lo único que voy a hacer recuerde que si no me aparece formulario tengo que estar dentro de la celda formulario y solo voy a hacer allí un recortito para que lo podamos tener hacer un recorte nomás para que lo podamos tener a la mano y verlo un poco más fácil voy a dejar aquí aquí los botones ya sabemos que son estos este que dice nuevo eliminar restaurar buscar criterios y cerrar esos son los botones ah perfecto Brian dice desarrollador exacto gracias por por compartirnos esa diferencia en algunos les va a parecer desarrollador gracias Brian bien entonces en insertar voy a insertar este que dice botón control de formulario vean que el puntero como es un objeto entonces me aparece como una cruzita como para que yo pueda dibujar hacer el trazo como que si tuviera un lápiz en la mano o simplemente hago un clic y mire lo que me aparece que yo a ese botón le tengo que asignar una macro macros tampoco veamos a ver en este curso ustedes lo van a ver en el avanzado voy a cerrar este este es otro formulario que tiene botones voy a cerrar sin embargo me lo dejó y digamos que vaya ok dice su nombre predeterminado el botón pero yo le digo no quiero que diga botón quiero que diga nuevo entonces simplemente hago clic sobre el texto lo borro normal y ahora yo le he escrito nuevo veamos el otro botón el de control controles activex sucede lo mismo yo si quiero puedo hacer el tamaño que yo necesite ese ya es un botón y vea que en este no me pidió una macro sino que en la barra de fórmulas dice que ha insertado una función que se llama incrustar y esto ya es más lenguaje visual basic dice que es un forms es un command button verdad pero que igual yo a esto le puedo cambiar cambiar el nombre que no diga command button clic derecho es objeto botón de comando modificar y ahí yo puedo borrar el texto que tiene y decirle que ese botón va a decir eliminar entonces vean un poquito la diferencia de los botones de formulario y de activex si quisiera hacer un formulario como este o a ver veamos que más controles hay aquí aquí tenemos una un cuadro combinado cuadro combinado control de formulario voy a insertar aquí solo un clic voy a hacer el cuadro combinado ahí lo puedo modificar ¿verdad? estos son como cuando nosotros encontramos desplegable ¿verdad? ¿cuántas veces no encontramos este tipo de botones en todos lados? aquí justamente el que estamos no se parece ¿verdad? pero hace la misma función una flechita hacia abajo lo que hace desplegar mi opción lo mismo hace esto cuando nos encontramos un botoncito se llama para excel eso se llama cuadro combinado voy a insertar el cuadro combinado se llama lo mismo activex hago un solo clic y mire esa es un poco la diferencia y vea también los activex ya me están manejando vocabulario de lenguaje visual basic que son los nombres de objeto que le asigna excel a esos objetos siguiente control es una casilla ¿cuántas veces también lo encontramos nosotros casillas ¿verdad? este casillas por ejemplo tal tal vez para estado civil ¿verdad? soltero esto yo lo puedo copiar vean que si yo quiero hacer clic sobre él me aparece el puntero tipo mano con el índice apuntando pero si yo quiero seleccionar el objeto es mejor que haga clic derecho para que se quede como objeto seleccionado ¿qué quiero hacer? copiar y pegar control c control v y aquí ya solo voy acomodando pero le cambio que ahora ya no va a decir soltero sino va a decir casado y todos los demás estados civiles que podemos listar en esta casilla voy a hacer clic lo voy a hacer aquí vea que para ya en Visual Basic eso se llama checkbox que igual clic derecho objeto casilla modificar borramos ese texto y le decimos pues lo que estamos lo que queremos listar vea un poquito la diferencia entre los comandos si bien es cierto nos van a hacer la misma función no más que se programan diferente el siguiente sería un control de número voy a insertar aquí un control de número aquí un clic nada más y queda bien grandote cuántas veces no hemos encontrado control solo que los encontramos un poco más pequeños ¿verdad? controles de números que por ejemplo podríamos digamos a una celda nosotros fíjense que esto lo podríamos utilizar nomás para una cuestión de aspecto en nuestros en nuestros formularios en sus capturas de datos ¿verdad? digamos usted quiere que ese control se va a incrementar como es un control de número por supuesto va a ir voy a ser un poquito más ancha para no hacer tan pequeño el control y lo voy a modificar recuerde que con estos objetos es un poco difícil seleccionarlo con un clic izquierdo entonces es mejor para seleccionarlos hacemos clic derecho y ya podemos modificarlos por ejemplo si hago clic derecho en ese control y presiono donde dice formato de control aparece este formulario este es un formulario que se llama formato de control que tiene estas pestañas que tiene etiquetas que tiene cuadros de texto que tiene controles de número justamente es el que acabamos de insertar entonces al formatear este control podemos nosotros decirle cuál es el valor actual que deseamos que tenga ese control ahí dice cero podría ser cero cuál es el valor mínimo puede ser cero puede ser uno nosotros se lo podemos establecer se pueden utilizar estos controles para eso son valor máximo para hacer un ejemplo lo voy a hacer bien así bien 12 digamos para decir que vamos a contar los 12 meses del año valor máximo 12 y que vaya teniendo incremento de 1 o sea de 1 en 1 es necesario vincularlo con alguna celda con quien con esta esto es nada más aspecto esto es nada más diseño sombreado 3D presiono aceptar y veo aquí por ejemplo para que se note puedo centrar ese número y si yo presiono el control incluso hacer un poco más grande esto y para eso podríamos nosotros funcionar y ya por más que yo le dé más solo llega hasta el 12 porque así está configurado entonces y los saltos van de 1 en 1 10 9 8 y como le pusimos que el valor mínimo fuera 1 pues así se comporta voy de nuevo a programador insertar y veo el equivalente en control activex acá me voy a quedar digamos lo voy a insertar aquí solo voy a hacer un clic recuerde que también usted puede hacer el desplazamiento ¿verdad? dibujarlo solo que note la diferencia ¿verdad? ya sabemos que esto va a ser programado por medio de un lenguaje de programación llamado visual base a diferencia de este que pudimos hacerle una configuración un poco más sencilla tenemos luego el cuadro de lista lo voy a insertar acá un clic nada más ese sería un cuadro de lista el cuadro de lista digamos vaya voy a hacer clic derecho sobre el control formato de control rango de entrada me dice el rango de entrada queremos que sea digamos que nosotros queremos en ese cuadro de lista que nos muestre los vendedores mi rango de entrada vincular con la celda le voy a decir que lo vincule con esta tipo de selección dice simple multiprescendida este nada más es un diseño solo es apariencia es aspecto aceptar y eso es lo que hace el cuadro de lista nos muestra los elementos que seleccionamos y esto nos va indicando la posición del registro que Joshua en ese rango es la posición 2 eso ya sirve para otras cosas como cuando ustedes ya tengan que por ejemplo utilizar funciones lógicas las funciones lógicas tampoco las vemos en este curso las van a ver en el intermedio por ejemplo este nombre verdad que nos aparece la posición de ese elemento en esa lista igual verdad bien frecuentemente nos encontramos con ese tipo de controles está el del control de actividad que es igual a un cuadro de lista lo voy a insertar aquí y es un poquito diferente un poquito diferente el formato de control vea que ya es otro ya no es el mismo formato de control de este ya nos aparecen otras opciones porque se programa con visual bs está el otro que es el botón de opción lo voy a ir insertando aquí más abajo botón de opción hago un clic nada más es un poco parecido a las casillas nada más que estos son botones de opción por ejemplo para decir no sé crédito clic derecho recuerde porque si no no voy a poder moverlo si yo hago un clic así lo que va a hacer es seleccionarme el botón de opción pero yo en este momento lo quiero copiar o bueno como ya le activé el copiar entonces muevo este otro y por ejemplo el otro puede decir y así más opciones todas las que se deseen esto se llama cuadro de grupo hago un clic y el cuadro de grupos pues es así ¿verdad? aquí igual le podemos editar ese texto que diga lo que nosotros necesitamos que diga estas son las etiquetas etiqueta control de formulario es una etiqueta y le decimos que esa etiqueta dice que es un texto estático entonces voy a hacer voy a hacer clic derecho editar texto y le voy a poner un nombre mucho cuidado ¿verdad? en utilizar este tipo de objetos en una porque cada vez que vamos poniendo objeto el archivo se va volviendo más pesado ¿verdad? esas son las etiquetas parecidas a los cuadros de texto esta es una barra de desplazamiento parecida a esta la voy a dibujar aquí quedó como muy grandota pero yo la puedo digamos se acuerdan que esta es la barra de desplazamiento ¿verdad? entonces y podemos ajustarla la barra de desplazamiento esto es un poco similar al control de número clic derecho formato de control aquí en control le decimos que vaya teniendo por ejemplo que su valor actual sea 1 que su valor mínimo sea 6 como cuando o 3 ¿verdad? si queremos como cuando tenemos que dar crédito quizás algunas veces ¿verdad? damos crédito ya sea para 3 meses para 6 meses ese es el caso podemos empezar de 6 o podemos empezar de 3 ¿verdad? que el valor máximo sea cuánto es lo máximo en meses que damos el crédito 72 que se yo y aquí podemos decir que vaya con incrementos de 3 en 3 ¿verdad? que se vincule con la celda para ver el ejemplo lo voy a vincular con esta celda la celda de aquí y voy a mover el control a aceptar entonces mire ya su número inicial es 3 porque así lo hemos configurado entonces cuando vamos seleccionando por ejemplo vea ahí porque voy haciendo clic en como en rangos bien pero si yo voy seleccionando la flecha me va haciendo salto de 3 en 3 vuelvo a programador y estos pues ya aparecen atenuados no están disponibles estos son cuadros de texto listas ¿verdad? pero que con esto pues ya usted se puede dar gusto cuando lo tenga que utilizar mientras tanto usted puede ver la utilidad por ejemplo de algunos ¿verdad? de los controles de la barra de desplazamiento pues para ir de alguna manera quizás solamente un poquito dinamizando cuando tenemos que hacer un tipo de ingreso de datos entonces este es el comando formulario y como algo adicional les presenté los controles que se pueden utilizar yo voy a llegar hasta acá he desarrollado el tema del comando formulario y pues si ustedes no tienen alguna otra participación pues podemos quedarnos hasta aquí gracias buenas noches buenas noches un gusto nos vemos buenas noches no pasa ya todo el día nos vemos gracias 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 Gracias.